Se acabó la ilusión de mi vida Ya no sé qué camino tomar Hoy que más necesito tu ayuda Yo te busco pero ya no estás Miras cuánto me duele tu ausencia No sé cómo te voy a olvidar Lo que yo te ofrecí fue sincero Pero no lo quisiste tomar Pudo más tu ambición al dinero Que el amor que te supe brindar Te ofrecí lo que estaba a mi alcance Pero no te quisiste quedar Ojalá que encuentres la riqueza Esa que no encontraste en mí Más si un día te sintieras muy triste Y el dinero no te hace feliz No me culpes si así lo quisiste Y aunque pobre amor si te di No es posible querer a la fuerza Cuando no hay voluntad en los dos Por ser pobre te vas de mi vida Me desprecias creo que no hay razón Pero en fin tú así lo decidiste Lo que has hecho se lo dejo a Dios Ojalá que encuentres la riqueza Esa que no encontraste en mí Más si un día te sintieras muy triste Y el dinero no te hace feliz No me culpes si así lo quisiste Y aunque pobre amor si te di Y el dinero no te hace feliz Y el dinero no te hace feliz Y el dinero no te hace falta Gracias.